Hoy, igual que ayer, estoy aquí para enganar, esperando por ti Que no te hagas más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Te cambié por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que has desbrucado, me importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Te mata, soy feliz No me rompas ese bruto, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que mata, soy feliz No me rompas ese bruto, mujer Déjame por siempre junto a ti Pero como sigue bailando todo el país A través de la campanza de Canal 9 Aquí con toda la gente amiga del Compate Entre Ríos, Córdoba, Misiones El saludo de sus amigos, Los Palmeras Hoy, igual que ayer, estoy aquí Vente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas de mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que has embrucado Que importa Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que mata, soy feliz No me rompas ese bruto, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado y encantado por ti Que mata, soy feliz No me rompas ese bruto, mujer Déjame por siempre junto a ti Seguimos Mario Gracias hermano por estar en este disco Este homenaje Muchas gracias Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino Dime que camino Ese fue el día Que yo más Me enamoré Bien, bien Pero ahora Mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No la culpen a ella No la culpen a ella Es cierto que yo, nunca he sido fiel, a todo ese amor que nace de ti Buscando tan solo vivir el momento, yo te lastimé Es cierto también, que me equivoqué, al pensar que eras tú La dulce mujer, siempre esperaba en mis sueños y ahora, ya se da rumbo Mas hoy ya ves, estoy aquí, pidiéndote, que me dejes partir, por un amor que ya se fue Solo pienso que al fin, quedándome, yo no podré, fingir un amor Es cierto que yo, nunca he sido fiel, a todo ese amor Que nace de ti, buscando tan solo vivir el momento, yo te lastimé Mas hoy ya ves, estoy aquí, pidiéndote, que me dejes partir, por un amor que ya se fue Solo pienso que al fin, quedándome, yo no podré, fingir un amor ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del amor, esa estrellita del amor Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad Aprende el sueño que está aquí, se ilumina el camino, cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón, cerquita de mi corazón, donde estará la estrella azul Ya no podré, mi dolor, en otros cielos brillará, esa estrellita del amor Y con todo mi cariño, para el pulpito González, aguante la luz Ah, y también para Diego, Julio y Leandro, los barrabrabas En una lágrima quedó, hasta perderse el encierro Mi corazón se partió, atravesado de penar A nadie puedo preguntar, por las palabras del alma Es mi tristeza un papel, que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará, esa estrellita del amor Si yo miro al fondo, de tus ojos tierno Se me borra el mundo, con todo su infierno Se me borra el mundo, y descubro el cielo Cuando me zambullo, en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones, tu pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara, de lo verdadero Si yo me alejara, de lo más sincero Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Y con mucho cariño, para Gaby, José y Pepe Vélez Allá en Tucumán Mario Luis No sé que va a salir de todo esto Si el sol que me alumbra, se apagara un día Y una noche oscura, ganara mi vida Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo, me iluminarían Tus ojos sinceros, mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Todos esos brazos en alto, no me van todos arriba Ocho de marzo, este tema grabando Para todos ustedes, Tornado de José de Paz Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza a su madre Y eres tú La que jamás compre una canción La que todo soporta Por amor Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en nuestros brazos estaré Y ahora te juro Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirá Y eres tú La que jamás compre una canción Te necesito La que jamás compre una canción Como la droga o el remedio Que ayuda una canción Que ayuda una para vivir Si se siente enferma Y ahora te juro que de mí Y ahora te juro que de mí Y ahora te arrepentirá Verás que jamás en nuestros brazos estaré Y ahora te juro que de mí El cerebro de la tierra que era un infelible Siempre te voy a dejar La despedimos a Daniela con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima si Dios quiere El número uno El rey del amor se llama Se llama, se llama Se llama Leo Fatioli Y como dice Miras necesito Como mi respirar Hay amor Y el grito de las chicas ¡Venga! Me preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más viejo Pues a veces Mi rostro te muevan a dejeitar Este oficio de cantante No sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro Me están tirando matata Y las manos se ríen Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa Desde que no estás Bien fuerte Gracias a todos Hasta pronto Y te necesito Para vivir Eres lo único Que me da fuerzas Para seguir Y aquí llegó la cumbia Oye Oye Como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben De una nueva luna Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que eso estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, calcete! 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 ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? ¡Con palmas! ¡Nos vamos! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Con palmas! ¡Nos vamos! Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra tonta ¿A quién le mientes como a mí? ¡Y no le importa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera mentiroso! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguantó jamás que tus mentiras ¡Fuera! 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 ¡Fu Tu risa era mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra ¿Cómo dice? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Gracias a todos de verdad por haber venido Hasta la próxima ¡Viva, arriba, 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 arriba! Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras ¡Palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Fuega! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Fuega! 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 Tan amado, jamás le pegarás Igual que a ti tu alma Tienes un paradigma Lo que sos mi en tu vida Yo dudo que con él Los aplausos para todo rescate Ángela, tú eres la reina Yo debería ser el rey Pero soy tu esclavo Hay mentiras en los labios Hay mentiras en la piel Que el olor Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas Hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren De verdad Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, ay, ay Yo me voy a refugiar A la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas Tú eres mi refugio Y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel Dibujadas Hay mentiras, hay amantes Que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores Dictadores sin piedad Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años Ocultaron la verdad Viviendo de dolor Ay, ay Yo me voy a refugiar A no asiste tu amor Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor Mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas No eres mi refugio Y mi verdad ¿Sabías que te amo? ¡Mentira! En un mundo tan ideal No sé a quién creer Mi amor Mi amor Sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Eres toda mi verdad